Pues viene Alejandro, ¿quieres que venga Alejandro? Que no venga Pablo. Entonces ya Pablo está esperando un veto fuerte. Como le hicieron con Pepe Aguilar en su tiempo. Ese virus es un virus que transmuta cáncer. Entonces ya estoy en paz. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esta vez El Ofensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de esta situación que se está viviendo en la familia Fernández contra Televisa. Precisamente al enterarse de que esta televisora también va a ser una serie basada en la vida de Vicente Fernández. Espero, tomando como referencia el polémico libro de Olga Warnat, donde salen pasajes bastante oscuros que ya aquí los hemos ido poco a poco exhibiendo. Y bueno, en ese sentido, Alejandro Fernández está muy molesto contra Pablo Montero por aceptar ser el protagonista de la serie de Televisa, lo cual podría dejarlo sin trabajo durante lo que la resta de carrera, ya que sería vetado de palenques, de conciertos, de proyectos de televisión, de conciertos y demás. Entonces la cosa se pone cada vez más tensa entre la lucha, entre la batalla que se ha desatado entre la familia Fernández y Televisa. Por otro lado, vamos a ver cómo a una famosa actriz le dio un virus que puede llegar a ser cáncer y por lo cual podría perder por lo bajito la mano. Entonces, pues vamos a ver de una vez qué es lo que está pasando en esta cuestión. Como pueden ver ustedes, Entonces, la familia Fernández finalmente prefirió que Netflix retratara la vida de su padre, lo que desató la furia de Televisa, ya que cuando vivía Vicente, bueno, pues tenían ese trato de palabra de que sería Televisa la encargada de llevar a cabo la serie. Entonces, aparte de que llegaron a un mejor acuerdo económico, entonces, dice aquí, de acuerdo con un medio, la familia de Vicente Fernández había optado por la propuesta económica que le ofreció Netflix. Luego dice, bueno, aquí habla de que Jaime Camil va a ser el que va a ser el responsable de protagonizar la serie, lo que también ha ocasionado que Televisa reaccione de mala manera y también lo advierta de que, pues lo pueden llegar a vetar también, así como la familia Fernández a Pablo Montero. Sí, de hecho ya se empezó a rodar desde septiembre y en ese mismo sentido, bueno, pues ahora sí que el dinero es el que manda. Por eso Televisa, como venganza, lo que hizo fue hacer esta serie, pero basada en este libro, precisamente como para tomar algún tipo de revancha, sacar el lado oscuro de todos los integrantes de la familia Fernández, porque hay de todo, hay fidelidades al por mayor y demás. En ese mismo sentido, también vemos que Televisa, bueno, pues va a intentar por todos los medios, hundir la serie de Vicente Fernández con una demanda. Imagínense nada más lo que esto pudiera significar, ¿no? Mientras estaba Vicente Fernández, bueno, pues todos los privilegios para Televisa. Hoy en día ya no va a ser así y ya estarán a llegar a los tribunales. Entonces, dice de esto después de que hace varios meses, Calacor confirmó que realizará una serie biográfica sobre el charro de Agüentital, la cual será transmitida a través de Netflix como protagonista Jaime Camil, como ya se los comentaba. Sin embargo, Calacor ha lo dado a conocer por Gustavo Adolfo Infante en su programa de primera mano. Esa sería una respuesta desesperada de la empresa de San Ángel ante su lento actuar, pues a los ejecutivos les habríamos molestado no ponerse de acuerdo con el cantante previo a lo que después le ocurrió, lo que sí hizo Calacor, una televisora colombiana que firmó con los Fernández y tiene la autorización de la familia para lanzar el producto. Además, Televisa habría tomado la decisión de demandar a Jaime Camil por incumplimiento del contrato, pues de acuerdo a Infante, Jaime Camil estaba para una telenovela o serie con Televisa y a la hora de la hora se lo llevaron para allá. Entonces Televisa lo va a demandar o ya lo demandó y Calacor Televisión pagará la demanda de Jaime Camil. Entonces, pues ahí está, en los dimes y directos. El berrinche de Televisa es tal que, por ejemplo, en esta revista que es propiedad también de Televisa, están tirándole tierra a la familia diciendo que prefieren que la historia sea contada por colombianos. ¿Sí? Y bueno, pues, no, al final de cuentas quien la va a contar, pues, es la misma familia y Televisa se va a enfocar en el lado oscuro. Y bueno, pues total que una de las respuestas que ha dado la familia Fernández es que Pablo Montero será vetado por la familia Fernández. ¿Sí? Porque consideran una tradición que Pablo Montero haya firmado con Televisa para hacer esta serie basada en el lado oscuro de la familia. Entonces, dice, pues, que Pablo Montero en diversas ocasiones ha hablado sobre la admiración y respeto que tiene hacia el charro de buen titán, ha sido una ofensa que haga una bioserie. La familia de Vicente Fernández no ha aprobado la bioserie del cantante basada en El Último Rey, pues aseguran que tiene falsedades sobre el cantante y sus hijos. Pablo Montero podría ser vetado de Palenques por la bioserie de Vicente Fernández. Los rumores continúan luego de que se confirmara la segunda bioserie de Vicente Fernández, pero está basada en el libro de El Último Rey. Está en una biografía escrita por Olga Warnett, la cual no es aprobada por la familia. Debido a esto, esta producción ha estado envuelta en polémica. Aún sin ser un anuncio oficial, se rumora que será Pablo Montero quien protagonice la serie. Lo que ha desatado la furia de la familia. Según argumentos dados en Sale el Sol, el potrillo está enojado con Pablo Montero y esto podría desatar el veto del cantante en los palenques. Que Gustavo Adolfo Fante, quien dijo que la familia Fernández con muy influyentes a nivel palenques, por lo que anticipó que este ya no pueda presentarse en los sitios. Pablo está esperando un veto fuerte a nivel palenques. Pablo habría argumentado aceptar Vicente por ingreso. O sea, él está también yo creo en todo su derecho de comer. O sea, si ahí le ofrecen un trabajo, dinero, y más ahorita en estos tiempos tan difíciles que no está tan fácil hacer conciertos, bueno, pues él tiene que también pagar gastos de sus hijos, los personales. O sea, también, vamos a escuchar. Pablo Montero sabe que el poder de los Fernández es mucho y que son muy influyentes a nivel palenques, en algunos son empresarios, en otros son, pues viene Alejandro, ¿quieres que venga Alejandro o que no venga Pablo? Entonces, ya Pablo está esperando un veto fuerte. en su tiempo, con Pepe y con Juan Gabriel. Entonces, están esperando ya Pablo Montero un veto muy fuerte a nivel palenques. Pues sí, porque mira, yo que ya me eché ahora sí todo el libro, imposible que, yo primero pensé que abordarían solo la parte biográfica de Vicente Fernández, que está muy bien narrada por parte de Olga, se menciona en uno de sus... Lo del libro, pues que va a estar muy complicado, pero bueno, vamos a pasar ahora a este otro tema de esta actriz de Televisa que enfrentó hace unos años un cáncer, pero ahora parece que le está regresando ese cáncer y bueno, el riesgo es perder la mano, ya le van a quitar el pulgar, ¿sí? Y ahora, bueno, pues parece que eso no sería suficiente y en un dado caso pudiera ser que hasta le puedan quitar la mano. Dice, resulta que en el 2017 le fue detectado cáncer en su dedo pulgar izquierdo, el cual supuestamente le fue erradicado mediante una operación, pero lamentablemente hace unas semanas este problema volvió a manifestarse. Platicamos con una amiga de la actriz y nos contó al respecto. Entonces, dice aquí, aquí está, ese fue el peor momento de su vida, lo operaron, le quitaron parte de la piel, le hicieron un injerto y continuó con sus revisiones. Por fortuna, en estos momentos llegó alguien muy especial a su vida que fue con quien se casó y luego finalmente se quise embarazar, no podía y ahí es donde finalmente le detectan este otro, otra enfermedad, sí, bueno, la misma, pero podemos decir que regresó más bien, ¿no? Entonces, dice, a finales de noviembre comenzó con algunas señales, pero cuando llega regresó a su dedo, corrió con su doctor, que llegó una como verruga quien le dijo que tenían que analizar antes de dar un diagnóstico pero ella ya sabía que porque ya lo había padecido en el mismo lugar hace cuatro años, se le hicieron una biopsia y confirmaron que era una enfermedad. Entonces, dice, aquí que, pues sí, teme perder hasta la mano. Dice, ella no quiere irse de este mundo como nos lo ha dicho, no me importa perder el dedo, incluso la mano en mi cabello con tal de seguir vida y estar al lado de mi hijo que es lo más sagrado que tengo. Entonces, pues bueno, ella también ya la había dado a conocer en una entrevista donde, pues, dice que está lista para enfrentar lo peor. Que esa virus es un virus que transmuta cáncer. Entonces, ya estoy en paz. Ya está. Dice que ya está en paz. Por dentro que está expandida. que esa virus es un virus que transmuta cáncer. Guau, fuertes declaraciones. Entonces, ahí está lo del cáncer y bueno, pues como ya les comenté, ya le habían que parece quitar una parte nada más del dedo, pero parece que le podrían quitar todo ahora y pues ojalá que no se expanda por toda la mano porque pues imagínense ya una mano completa que la tenga que quitar pues ya es algo más feo y más pensando en que ella vive de su imagen, ella vive de su cuerpo porque pues salen las novelas y todo y ustedes saben que pues poquito que te pase y ya no te ves tan bien y ya no te dan trabajo. Entonces, por eso yo creo que también debe estar preocupada en cuanto a lo de la familia Fernández y Televisa pues ahí Televisa como siempre pues no logró cerrar ningún trato en vida de Vicente Fernández y ahorita ya quiere pues tener el derecho o quiere tener el derecho de de hacer esa serie pero pues no ofrece lo suficiente creyendo que pues siendo amigos ellos iban a tener esa esa oportunidad de hacerla que quieren vengar pero yo creo que los Fernández no son tampoco nada blanditos pero bueno vamos a ver qué sucede con todo esto mientras tanto llego al final de este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like comparte mi video y suscríbete a este canal yo soy Fernando Caramorando y me vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre de que food eso ayúd Bertrand cano si Food